Y según los trabajadores del INPEC en toda Colombia, este lunes se iniciaría una nueva hora cero. Es una medida de presión para el Gobierno Nacional. Pilar Velásquez, ¿por qué se tomaría esta decisión adelante? Así es, buenas tardes. El próximo lunes entrarían a paro nacional los trabajadores del INPEC, al parecer porque el Gobierno Nacional querría privatizar los servicios de vigilancia. La próxima semana iniciarían asambleas informativas y medidas de presión para definir la hora cero. Nosotros lo que propusimos desde Cúcuta fue que de ninguna manera se iniciara un paro, sino que efectuáramos unas asambleas permanentes en todos los centros de ejecución del departamento y del país. Estas asambleas son para justamente mantener a los trabajadores plenamente informados sobre los avances del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo será el tema de discusión en el Congreso de la República. Vamos a activar un lobby parlamentario que inicia desde el día de hoy. Hemos logrado también contacto hoy con algunos senadores, especialmente también de la región, por ejemplo con el senador Edgar Díaz, que se ha pronunciado en contra de estas iniciativas del Plan de Desarrollo Nacional. Todo el país se vería paralizado, la justicia, el sector de la justicia no funcionaría como en consecuencia de funcionar. Según los trabajadores penitenciarios, el gobierno buscará que la policía sea la entidad que presente el servicio de custodia de los internos del país. Una situación caótica como la que se registró hace tres años en toda Colombia cuando el INPEC realizó esta obra cero. Esperar que solucionen las asambleas en cada uno de los departamentos. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Héctor Peña. Les informo Pilar Velásquez para Oriente Noticias.